Bueno, Andy, vamos con tu unidad móvil, nos vamos a las calles de Córdoba, volvemos contigo, Andy, adelante. Estamos en la puerta del hospital de clínicas aquí en Barrio Alverde, porque hay un caso, el de Luis Moreno, de 85 años, que está internado desde hace poquitos días en este mismo nosocomio, que la pasó muy mal en un reconocido sanatorio de la ciudad de Córdoba. Él ingresó y a los 4 o 5 días la familia lo notó muy inestable de salud, pese a que había ingresado. Hablando, a pesar incluso de tener un problema mental, que él mismo lo reconoce, Estela. ¿Cuál es la situación de Luis, tu papá? En este momento, ahora, acá en el hospital clínico está estable. Entró con una neumonía por broncoaspiración, que no lo derivaron porque yo lo pedí, porque si no, no lo derivaron. Fue a causa de la visita que yo tuve en un dicho nosocomio muy conocido, en donde había sido internado por voluntad propia y aconsejado por el médico cabecera y ha traído su inestabilidad. Los días de visita al cual concurrimos, que nos tocaba ir el día miércoles porque la primera visita nos dijeron que era restringida, cosa que después lo negaron, que tendría que haber ido porque ellos no restringen. Y sin embargo me lo dijeron adelante de mi marido y de dos médicos ahí que estaba. Y bueno, fuimos directamente a tres días, nosotros internamos un día jueves, el sábado me tocaba la visita, no lo pudimos ver porque supuestamente estaba restringido. Fuimos el día miércoles y bueno, lo encontramos en un estado que si verán mucho lo han visto, porque dicen que mucho lo han visto a raíz de un yerno mío que subió una foto a Facebook, la cual yo le saqué, lo encontramos algo que nos horrorizó realmente. No es por exagerar. Él entró caminando, acompañado de su bastón, porque tiene problemas, al ser problemas neurológicos le atacan las piernas, pero entró caminando, consciente de dónde estaba, dónde iba, por qué iba. Por pedido de él incluso. Incluso porque él sabe que tiene un problema neurológico y estaba mal de ánimo y pidió que a ver si lo podían ayudar. El médico de cabecera me aconsejó que sí, que lo internáramos en este derecho, nosocomio y así lo hicimos. Tenía que entrar con estudios completos clínicamente sanos, si no, no lo recibían. Me llevó más de una semana a hacer todos los estudios para que él estuviera clínicamente sano. Entonces ingresó lúcido, hablando, contando... Clínicamente sano, lo recalco, ¿por qué? Porque si no, no lo nitían, entonces quiere decir que él no tenía problema. Estaba tomando una pastillita de la tensión, que es normal por su edad, y nada más. Entonces vos volviste casi una semana después, el miércoles siguiente, cinco o seis días después. Pero llamaba todos los días para saber su estado. Cosa que el lunes anterior lo único que me dijeron que le habían puesto suero porque estaba deshidratado, cosa que me llamó la atención, porque digo, si entro sano, cuatro días no se puede deshidratar. Y cuando entramos ese día, bueno, llegamos a buscarlo, entramos al salón, que es una habitación grande, y vimos una serie de cuatro o cinco personas contra una baranda de fierro, y lo vi al último. Cuando yo lo vi, que me pareció que era él, no lo podía creer. Entonces mi mamá me dijo, no, ese no es el papi Estela, no lo busqué porque no es el papi. Yo le dije, sí, salí corriendo, lo busqué, estaba atado, en la foto sale, está atado, contra la baranda en una silla, todo mojado, orinado, de la cintura hacia abajo, y completamente irreconocible, no razonaba, no hablaba, doblado por la mitad, no lo podíamos enderezar, y bueno, y de ahí empezó todo el caos, digamos, porque llamamos los médicos, nos querían poner a excusa, yo le dije que si tenía un problema, ¿por qué no me habían llamado? Y dijo, no, dice, es normal, dice, porque ve la familia y dice, capaz que se componga. Cuando yo lo vi tan mal, empecé a mover a todos, a llamar por tel. ¿Por eso lo trajiste al hospital de clínica? No, yo pedí llevármelo, sacarlo de ahí. Pero cuando lo vi, digo, no, hay que derribarlo en un hospital, ahí lo tiene. Y me dijo, puede ser que tenga una infección. Pero le digo, si tiene una infección, ese era uno de los puntos que ellos me aclararon, que si llegaba a tener un problema clínico dentro del mosocomio este, que me iban a llamar inmediatamente y que lo iban a derivar, supuestamente acá. Entonces me dijeron, si vos te lo llevas, te lo llevas con voluntad propia y me firmas. Yo le dije, yo firmo, pero me hicieron un acta, pero que pusieran por qué lo llevaba, cosas que no lo quisieron hacer. Entonces yo no le firmé. Lagarto, le colocamos el auricular a Estela para que te pueda escuchar desde allí. Sí, Estela, buenos días. Gracias, lo que me impresiona ver es unas fotos que son las que aparecieron en Facebook. ¿Por qué no me cuenta en qué situación, porque se lo ve al señor atado, como caído atado a una baranda, con aparentemente una toalla, una sábana, algo, un trapo. ¿Y en qué situación fueron tomadas esas fotos? ¿Qué es lo que representan? No sé, yo me vi tan desesperada que, no sé, atine por intinto. Le saqué una foto, porque cuando yo estaba hablando con los médicos, todos me lo negaban. Ellos lo querían hacer pasar por una cosa normal, cosa que a mí no me pareció. Entonces, cuando ellos se fueron hacia adentro a buscar a otras personas, a otros médicos, yo les saqué la foto. Entonces llamé a mi médico de cabecera, le pregunté y me dijo, bueno, pero no sé qué decirte. Le digo, venga a buscarlo, ayúdeme, por favor. Y me dijo, yo te aconsejaría que lo deje. Pero le digo, venga a verlo, es desesperante cómo está, cómo entró. Y todas las excusas que me venían poniendo, me dijeron que la primera visita era mentira, que no era restringida cuando me lo dijo adelante de mi marido, que yo había llamado y que nunca me podía haberme contestado un médico de guardia el día lunes porque dice que no están autorizados. Y a mí el señor, yo creo que Ramón era un señor en la guardia, que me dijo, yo te voy a pasar al médico de guardia. Y me dijeron que estaba bien, pero con suero. Después una serie de cosas que todos lo negaban. Y después me dicen, bueno, puede ser que tengo una infección que se le haya, ahí dentro del mozacobio, que le haya entrado un virus. Y le digo, claro, yo le digo, ¿por qué no lo derivaron? Si eso es lo que habíamos quedado en principio, que si él tenía un problema de salud dentro del mozacobio, que lo iban a derivar y me iban a llamar. ¿Por qué esperaron que yo llegara y estaba así? Ustedes hicieron, hicieron a... Estaba totalmente dopado. ¿Hicieron alguna presentación judicial por abandono de persona? Ahí se lo vea el señor, nos parece como si estuviera colgado de una baranda o sentado y atado para que no se vaya para adelante. Tristísimo. Sí, así era. No lo podíamos enderezar. Mi marido lo quería enderezar y se doblaba. No lo podíamos, no hablaba, le preguntábamos, no nos contestaba nada. No lo podíamos, no lo pudimos parar nunca. Entonces yo, a raíz de que hice tanto escándalo en una palabra, porque estaba desesperada, dije, vino el médico, el jefe de médico y dijo, bueno, entonces lo vamos a llevar a la cama, le vamos a poner un suerito, dice. Y cuando yo me ve con el celular, me dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no puedes estar con el celular. Le digo, vos no me lo puedes prohibir. Estoy llamando a mi yerno para que él me oriente a donde puedo llamar para que me asesore. En dos segundos me dijo que iba a ir a la ambulancia y trasladarlo al hospital clínico. Y ahora en este momento está en el hospital de clínicas. Le mandó a firmar un acta de traslado. Sí, la doctora casualmente hoy, hablé bien con ella y me dijo que entró con un estado de neumonía por gastroaspiración. ¿Y cómo está él ahora? ¿Está mejorando? Está saliendo. Está saliendo. Sí, a las dos horas más o menos que estuvo en guardia, ya abrió los ojos y era como que se estaba pasando el efecto de algo y empezó a balbucear, ya después empezó a hablar. Y ahora está totalmente consciente. Es decir, que cabe la posibilidad... Que no me aten, que no me aten. Claro, cabe la posibilidad de que obviamente los dopen y los aten ahí para que no se caiga. Eso es lo que uno puede imaginarse. La pregunta que le hago, tal vez sin nombrarlo, porque bueno, esto forma parte de una cuestión judicial. Discúlpeme, ¿es un nosocomio privado el que lo llevaron a un psiquiátrico privado? Sí, es un morras. Está bien. Lamento decir, lo que me pase, lo que me tenga que pasa, pero ha quedado gente allá adentro que yo no sé en qué estado puede llegar a estar y si tiene familiares que se pueda doler de ello. Pero es algo que yo lo vi en él, no sé si habrá otro, porque yo me cegué y no vi más nada. Yo solo atiné a ver, de querer sacarlo a mi papá de ahí. Nada más. Eso es lo único que hice en ese momento y lo único que hice, yo firmé la salida aclarando que era solamente el traslador. No la baja por voluntad propia. Le reitero, le reitero la pregunta, le reitero la pregunta, ¿ha hecho usted una presentación judicial por abandono de personas o por lo que quepa en esta situación? No, en este momento no, pero la voy a hacer, no lo hice todavía, pero lo voy a hacer porque no me quise separar mi papá. Yo desde que entró, que no he ido a mi casa, no he salido de al lado de él, no he dormido nada, porque yo no me voy a despegar de mi papá hasta que no esté bien. Bueno, le agradezco señora, le agradezco la gentileza, la verdad que es un hecho delicado, muy doloroso. Si este país funcionara verdaderamente en serio, ya en este momento nuestra producción debería haber tenido la llamada de un fiscal que estuviera interviniendo de oficio en esta situación. Pero como todavía no somos un país serio, seguramente va a haber que esperar que esto lo levante otro noticiero, que lo levante otro, qué sé yo, para que se haga un mega escándalo y recién ahí van a actuar. Lo normal sería que ya un fiscal estuviera actuando de oficio, pidiéndole a usted los datos, dónde estuvo, qué pasó, comenzando una investigación, porque estamos hablando de seres humanos, de la vida de los seres humanos que no tienen precio, no tiene precio, no se puede mensurar. Es la vida, no hay otra alternativa, no hay media vida, un cuarto de vida. La realidad es, ¿vivís o te morís? Y uno vive en una sociedad medianamente organizada para vivir dignamente. Entonces lo que se discute es la dignidad de las personas. Y allí tendría que estar la justicia garantizando la dignidad de las personas, en este caso en el acto médico. Pero todavía no hemos recibido el llamado de un fiscal, ojalá dentro de un ratito se concrete este pedido que anhelamos, si es que en realidad queremos crecer como país y queremos tener una sociedad un poquitito más justa. El Estado parece siempre ausente, siempre ausente el Estado. O detrás del problema siempre. O detrás de la pelota. Y cuando me refiero a Estado, hablo de todo porque la justicia forma parte del Estado, es uno de los poderes del Estado. Entonces debiera, cuando le compete actuar, llegar rápido. Ya acabamos atrás de la pelota. ¿Por qué no se hacen las inspecciones? ¿Por qué nadie va y controla? ¿Cómo son? Yo no lo conozco este instituto mencionado, no lo conozco, no lo sé, si está bien, si está mal, no sé. Lo que juzgo es la foto, esa foto. No me parece la atención adecuada para un anciano. Y juzgo lo que ocurrió. Si este anciano lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro lado y ahora está mejor, bueno, algo debe haber ocurrido. Le agradezco, señora, muy gentil, muy amable. Que tenga suerte. Muy amable, ojalá que tenga suerte. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy bien. Gracias, 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 Andy. Bueno, usted como médico lo... Sí, estremecedo. Esa es la palabra, estremecedo. Una cosa inadmisible de todo punto de vista. Lo que digo, lo que decía él ahí, por lo menos que se investigue, porque a lo mejor ocurrió algo en el medio que no lo sabe. Claro, que no lo sabe. A lo mejor a él, al abuelo le pasó algo y tuvieron que tomar esas medidas. Muchas veces, no quiero justificar nada, por favor, no estoy justificando. Pero yo digo, y si lo tuvieron que poner ahí por alguna razón, no sé, tuvo alguna... Y ahora empezó a mejorar porque producto del tratamiento es muy difícil aventurar sin conocer. Obviamente, ante la imagen, ante la foto y ante el testimonio de esa señora, uno queda estupefacto, uno queda... Ahora, conozcamos la docara también, porque hay que ver qué pasó. Lo sorprendente es que, como dice la familia, ingresó caminando, totalmente lúcido, hablando. Es más, pidiéndole a la familia que lo lleven a un instituto, a un nosocomio, que lo pudieran ayudar. Porque eso se conoce, sus problemas psicológicos, problemas neurológicos. Y a la semana se presenta este cuadro de tanto deterioro, ¿no? Tanto deterioro físico. Y nuevamente, ¿qué? Un hombre que está atado, que se orinó encima. Llama la atención. Es una foto tremenda. Llama la atención. Parece un grado de abandono. Uno mira ahí y ve a una persona atada en una baranda, despintada, rayada. En ese estado, así como un papado. Pero esa es la foto. Lo ideal es que ya esté el fiscal ahí viendo. Claro, porque ahí se va a dilucidar. A ver qué pasó. Y qué difícil que es, pienso, en esta señora cuando escuchaba su testimonio, para muchas familias que tienen a sus papás grandes y que uno tiene que seguir trabajando. Muchas veces no los pueden cuidar o poner el personal en la casa. Cuesta muchísimo dinero, además, ¿no? Cuidar a una persona grande que tiene problemas neurológicos, que necesita atención las 24 horas. Y es muy duro tener que dejar a tu mamá, a tu papá en un lugar así. Al cuidado de profesionales, uno, obviamente, que sería lo último que uno quisiera. Quizás no dejarlo en un lugar así y encontrarse con esa imagen debe ser muy difícil. Ahora, me parece que está la señora conectada. Quiero hacerle una pregunta porque, por lo menos, hasta dónde yo sé, en ese lugar donde estuvo el señor internado, había, hasta dónde yo sé, había, me parece que una diferenciación de pabellones, uno que pertenecía al PAMI y otro que era para obras sociales un poquito más prestigiosa, no. Categorizada. Más categorizada. Sí, más categorizada. Su papá estaba en alguno de estos pabellones, no sé si es que existe todavía esta cuestión de divisiones. No sé si exactamente divisiones de, como quien dice, de dinero. Pero sí sé que estaba el pabellón, él estaba en servicio 5, que era intermedio. Dice que estaba uno más grave y uno más leve. Eso es lo único que me dijeron. Lo único que sé es que estaban mezclados las mujeres con los hombres. En la misma sala dormían mujeres y hombres. Eso sé positivo porque lo vi. Y además, a raíz de la foto que subían en mi Facebook, que no la subí yo, han aparecido otros casos. Casualmente, mucha casualidad también a lo mejor, un vecino mío, que también le pasó lo mismo. Está bien. Bueno, muchas gracias. Solo dos días. Bueno, muchas gracias. El papá tuvo cuatro y el otro señor tuvo dos días. Bueno, muchas gracias, señora. Muy amable, muy gentil.